Oh, que amigo nos es Cristo Nuestras culpas se llevó Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Somos tristes, agobiados Y cargados de aflicción Esto es porque nos llevamos Todo a Dios en oración Te hayas débil y oprimido De cuidados y temor A Jesús refugio eterno Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Cuéntale en oración En tus brazos de amor tierno Paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo Restos pruebas nos mostró Pues para llevar consigo Al culpable se humanó El castigo de su pueblo En su muerte Él sufrió Cristo es el amigo eterno Solo en Él confío yo Solo en Él confío yo Jesucristo es nuestro amigo Descomendé Estos pruebas nos mostró Pues para llevar consigo Al culpable se mandó El castigo de su pueblo El castigo de su pueblo En su muerte Él sufrió Cristo es el amigo eterno Solo en Él confío yo Jesucristo es nuestro amigo Todo esto es nuestro amigo Esto pruebas nos mostró Nos mostró Nos mostró Pues para llevar consigo Al culpable Se humanó Se humanó El castigo de su pueblo En su pueblo En su muerte Él sufrió Él sufrió Cristo es el amigo eterno, solo en Él confío yo. Oh, no, confío yo. Confío yo. Oh, no, confío yo.